vamos ahora a meterle al bloque arranque ustedes yo creo yo creo yo creo que hay un problemita con la more ahorita ahorita es metiéndole al bloque que ya está esto puede ser un momento mata lluvia también ella subió un comunicado y pone me doy cuenta que soy la oveja negra de todos los tiempos y de todos los males espero que los compañeros de fogarate se la jueguen y le metan al bloque y mantengan el programa en la posición que está o sea yo lo que interpretó ahí es como que ella se va del programa no estoy para lidiar con personas sensibles y sobre todo inseguras cuando hay una oveja negra es simple hay que sacarla del ambiente o que ella misma se tengan que ir y todo fluya de forma feliz y tranquila momento mata lluvia momento mata lluvia dale lluvia 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 me mata el día de ayer pasó el día de ayer pasó un pequeño percance por favor asegate un man para que las cámaras las cámaras canten tu presencia yo por lo invadir su espacio personal oye mira el día de ayer pasó un pequeño percance ahí en fogarate donde amelia le dijo a ana como que ya le estaba lambiendo a caroline pero yo entiendo que quizá en este equipo no porque tenemos otro tipo de química pero en el equipo de fogarate que ya es más farándula más picante un poquito más ácido si se presta a que nosotros entre compañeros refutemos lo que dice el otro diciéndole que es lo que tú dices y quizá usando descalificativo dentro del marco yo no diría que del respeto pero de la jocosidad claro porque por ejemplo yo mismo a Juan Esteban le he dicho como que no tú eres un marido raro si te he oído o yo le o a la PIR y le he dicho cállese que usted que si o que y entre nosotros tienen esa dinámica tan chula claro la PIR se ha burlado de que me han galleteado como 40 veces dijo la PIR que el sobrenombre mío debería ser la galleta crack que no ven así el punto es que dentro de eso uno tiene que tener una pequeña coraza y entender que estamos haciendo un show estamos haciendo un programa el día de ayer ana como todo ser humano estaba un poquito sensible parece se sintió mal con el comentario y se paró y se fue pero no fue montado eso le quedó mal montado a Ana ese no era el cue para pararse yo creo que ella se paró antes ella tenía no había tres comentarios más antes de que pusieran el bloque ella se paró claro tres comentarios más que estaban abajo en el guión que ella no lo leyó y se paró antes porque se vio así si no fue así no hasta el sol de hoy a nosotros no nos pasan guión allá el único que tiene el guión no que ella lo hizo no ella misma pero no ella parece que se sintió mal con eso luego Luis ni salió habló con ella ella volvió terminó el programa y cuando concluyó el programa se quedaron hablando con Amelia con Luis y resolvieron todo amistosamente es lo que tengo entendido ok el día de ayer luego Amelia me hace una llamada como a las 10 de la noche pero yo estaba grabando el podcast mío si y no pude atender la llamada entonces no supe que era y el comunicador ahora yo me estoy enterando te sorprendes yo la llamé ayer y no lo tomé para que estaba durmiendo y así ¿ya qué hora fue que tú la llamaste? cuando termine de grabar el podcast ¿a las 3 de la mañana? no como 11 y media no y a esa hora el gallero y ella exacto el gallero se acuesta temprano con la gallera entonces Wilson también ahí publicó y dijo que le allanaron el camino al señor Luis Nicol Porán y que de paso le extienden una oferta para vincularla a Amelia pero no en directo al show sino para el programa que él ya elija y que ella sabe dónde ay dios que niño eso es el edificio rojo un cazador no 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 está bien eso porque eso la Fernanda estaba flojosa había que apretar de la única manera que yo me paro así al aire que me quito el micrófono los audífonos y me paro rápido es cuando me llaman rápido del colegio de los niños ay dios mío dios espérate déjame meterme en el bloque ay bobo ay bobo este bloque no lo puedo dejar pasar exacto pero no entiendo que al final ellas son amigas desde mucho antes de Fogarate ellas tienen mucho tiempo conociéndose y también hay que entender señores que Amelia realiza una parte en Fogarate un trabajo que es totalmente diferente a la parte que realiza Ana Amelia va allá se la juega le mete a los bloques maldice tres gentes o sea ella es más ácido ella está haciendo el trabajo y ella lo hace dentro de el conocimiento de que ella está haciendo un show de que está haciendo un programa pero Ana no puede ser tan sensible es lo que yo entiendo y o sea yo sé y conozco el corazón de Ana que Ana es una persona muy buena y muy tranquila entonces quizá a eso ya le afecte y todavía no se ha acostumbrado a que esto es así cuando tú estás enfrente de un micrófono estamos haciendo un programa estamos haciendo un show tú no te puedes quillar por eso ha recibido pocos ataques Ana aparentemente entonces vamos bueno Melvin lo hace de nuevo que hace Melvin vamos a ver este video donde Melvin es una actividad Dios mío que muchachos es una actividad de una cantante adelante o el o ¡Suscríbete! ¡Qué niño, qué niño! La actividad es de una joven cantante que parece que estaba lanzando con casualidad. Que nadie conoce. Una, exacto, una joven no muy, todavía no muy conocida. No muy popular. Y él se aparece. Sí. Discute con unos caballeros, le dice unas cosas a unos caballeros, se lo llevan. Eso seguro fue montado. Eso suena montado. Eso es como un show por en casa. Ya yo iba a decir, pero él va a los lanzamientos, pero ¿cuál de Marcelo? Sí. Porque ven acá. Ahí están los profesores protestando. Más que tengo una protesta de esas. Pente a protesta conmigo. Coge para la plaza de la bandera. Sí. Coge una pedradeza. Exacto. Coge para la guapa. No. Te coge un devol por el equipo. Él va, se come trequipe y entonces empieza a bucear. Le dieron dos mil pesos. Y le dieron dos mil pesos. Te toca, Mervi. Él estaba comido, te toca. Mira. Y con él a hacer y le dieron. Mira. De que traga, traga. Y le dijeron, pero para ahí que la gente le dice. Ese no es, es el otro. Ah, mira. Él estaba perdiendo la persona que no era. Porque después se ve a la muchacha que se ponía a cantar y todo. Con el lío. Había que destacar la actividad. Ah, sí. Y me dije que después afuera le dije. Mira, tú tienes que esperar que me haya cantado. Ah, pero me dijeron. Alguien me topó. Y yo pensé que era el pop. Prende por el CF. Yo pensé que era el Q ya que me dieron. Alguien le topó. Y ya, bravo, bravo. Y fue, mira. Tú no eres el hombre. Para el otro lado. Tú no eres el hombre. Para allá, para allá. Primero, ese no es un hombre, es una mujer. Está bien, mira. Y para el otro lado, ¿qué? No sé, era a ti que te estaba hablando. Pero como este es tu cómplice. Ellos dos no se conocen. Esa gente no se conocen. Es verdad, pero díganme quién es. Porque ella es la mejor bailarina. Y yo estoy diciendo, ella es cantante. Mi amor. Ah, pero me han cambiado todo. El guión me lo cambiaron. Pero me han cambiado todo. Entonces, y lo que quiero decir, señores. Si Melvin sigue haciendo esto así. Señores, es muy. Primero, es como muy rápido. Sí, sí. Para otro show de ese tipo. Exacto. Este es el tercer show. Es menos de un mes. No, una semana. Una semana. Pero Melvin, se ve que era de estos niños que se traviaban. Y como el otro día, que preguntaban. Dicen, ¿qué ha ido? ¿Están estos muchachos? Ay, yo. Y es porque iban a mandar a comprar algo. Fue secuencia. Primero fue Marcio. Mamá, se acabó el pan. Mira. ¿Y por Chet y dónde? ¿Y dónde está Melvin? Una semana. Te re dios. Una semana. Bueno, pero de verdad, para que no nos dedique un asunto. Baby, echa ahí. Ay, sí. No, no. Especificarle a Melvin que estamos en coro. En coro. En comedia. Ahorita se aparece ahí. En comedia. Porque Manta Lluvia tiene su vida. Entonces, para que no vaya a sacarle cosas a Manta Lluvia. No, pero. A mí no es bueno que me las saque. Yo tengo un momento sensible de mi vida. No me saques cosas. Por favor. Pero que ni siquiera eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que ella vio que yo no agredo para entrar en la calle. Y yo vi que era jolca duro ya. Ay, es verdad. Que no era. Ve a cama, está lluvido. Y tú así, con la mano así. Ay, no. Ya lo sabes. En otro orden, señores. Quienes le metieron al bloque fue nuestra Miss República Dominicana y Heidi Cruz. Qué loco. Yo creo que nos sorprendieron con todo esto. La Miss República Dominicana ya empezó su entrenamiento. Porque es flaquita. Ella tiene unos bracitos así como que. Un bracito. Mira lo flaquita que está. Tenemos el video. Tenemos el video. Tenemos todo. A ver quiénes se conectan ahí. Ay, ay, ay. Les tengo una sorpresa. Una sorpresita que es un honor para mí empezar desde hoy un nuevo proyecto. Pero un nuevo proyecto que les va a encantar. Así que todos pendientes. No solamente el día de hoy, sino a todo lo que va a ir pasando. ¿Ok? Dios mío, aquí sí se conecta gente. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doña Chisme. Bueno, mira Doña Chisme aquí. Mira. Ay, qué lindo. ¿Para qué mira? Comenzamos los entrenamientos sociales. Magari, ven para acá. Ven para acá. Ahí es el universo. Señores, ven para acá. Oye, me dijeron Doña Chisme. Oye, me dijeron Doña Chisme, Magari. Ponte a brindar la cuica ahora. Vamos a brindar la cuica ahora. Ven, señores. Aquí estamos. Vamos a empezar este maravilloso proyecto para llevar a nuestras reinas. Sí. Sí. Como sí, mi amor. El Team Uber aquí para México. Team Uber para México. Vamos con todo. Y la encargada de este cuerpo, adivinen quién es. Bueno, sí. Pero no hay que hacerle mucho tampoco porque, miren, nuestra placa, nuestra reina va, señores, a mejorar, pero muchísimo, lo poquito que le falta. Ustedes verán que sí se puede. Así es. Señores, unidas, las mujeres somos más fuertes. Ok. No. Somos más fuertes. Dejen, dejen ya todo eso. Miren qué chulería ahora. Y además de eso es que voy a dar lo mejor de mí. Así es. Sé que estoy en buenas manos. Cero chocolates. Cero chocolates. Ya me tienen en la línea. Ya yo empecé a decirle, no, mi amor, usted no puede comer chocolate. Vamos a quitarle el azúcar. Quizás, quizás se lo voy a permitir, aunque sea una vez, una vez. Oye, que la víbora. Yo la víbora. Oye, mi diosa. Mi diosa. Mi diosa. Sí, así es. Ya vamos a empezar. Para que sepa, con la culebra al lado, pero la que la va a ayudar a ir por más. Dime, negra. Sí. Ah, tú le vas a quitar el comentario. Déjalo ahí. Eso es verdad. No, eso. Magali no le gusta. Magali. ¿Tú quieres añadirte como moderadora? No. Ok. ¿Qué tú querías? Ay, que la gente siempre habla. Y que qué descaro. No, mi amor. Esto se llama unión. El descaro es de ustedes que están de chismosos. El descaro es de ustedes que están de chismosos. Y nosotras mismo. Sin saber. Sin saber. Sin saber. Y nosotras en unión. Y poniéndonos más bellas y más flacas. En los concursos y en la política, en el escenario se pasan cosas, pero acá todas nos amamos. Claro, claro, claro. Así que, si se puede, señores. Empezamos una nueva historia. Así que sí. Le vamos a ir subiendo entrenamientos. Tu comida también. La dieta. La dieta. Ustedes verán qué dieta le voy a poner. Hay que llevarla. De verdad. Nos representa a todos. Ahora representa a Heidi, nos representa a mí, nos representa a ustedes. Así que todos a unirnos y seros mala vibra. Así que no vengas a comentar porque nos borramos. Chao. Felicia. Felicia, como dos semanas. Oye, que te lleve a comer un helado. Ay, no. Ay, no. Es mi nombre, que está en juego. No, señor. Yo le tengo una cámara 24 horas. Eso ahí. Ayer me dijo, no me hable más, por favor. Porque es que ya. Yo estoy bien. Yo estoy comiendo bien. Tranquila. Y yo, tómate el agua. Sí, madre. Y le vamos a subir lo que es la dieta, el proceso de alimentación, los entrenamientos, que ya entrené un poquito y créanme que están fuertes, pero todo por la corona. Y además. No están fuertes. Tú puedes con eso ir más. Y ella dijo que va para México. En Uber nos subimos. Team Uber para México. Los queremos, señores. ¿Vieron? Bye. Ahí se ve bien que le metieron al bloque. ¿Y de qué manera? Heidi Cruz era la entrenadora de la Miss República Dominicana. Pero bueno, ayudar a contextualizar a la gente. Sí. ¿Por qué? Uno nota que fue que le estaban metiendo al bloque. Claro. Heidi se la comió, eh. Sí. Y llamó a programas radiales. Sí. Increíta. Tanto, sí. Me dijo abuela. Me dijo abuela. Sí. Me dijo mamá, mamá. Ahí está ella entrenando a la abuela de ella. A su abuelita. No, a la nieta. Sí, a su nieta. Y me dijo abuela a ella. Y estaban con ese relajo. Dicen que, ay, la abuela, nos vamos en Uber para México. Para el certamen. Sí, porque la había mandado a Uber ya anteriormente. A menos que hayan dicho, vamos a arreglar todo esto, señores. Y vamos a hacer las pases. Pudo haber sido eso. Que tú seas la entrenadora. Pudo haber sido eso. Pero en un momento, y ahí lo escuchamos. Heidi dice, ay, a Maga. Le dice a Maga. Ay, la gente te va a acabar por esta estrategia. A ver. Lo dijo así. Una metedera de bloque. Eso fue lo que dijo. Me metió el bloque. Esto está, señores, que al que dice la verdad no le creen. Sí. Yo digo ahora mismo que soy buen mozo y no me creen. Oye. Mira por lo que está esto. Somos incrédulos. Somos incrédulos. Es bobo, es bobo. Es difícil. Es bobo. Está más fácil que regalamos el Uber. Cuando yo era niño, yo parecí una fresa, me decían. Pero en qué estado tomó la fresa. Una prima mía, una tía mía me decía kiwi. ¿Te decía kiwi? Sí. Pues yo parecí una fresita. Kiwi. Ah, ok. Es que es kiwi, sí. Kiwi fresa. Kiwi fresa. Bueno. Ay, ay, ay. Ey, le metió al bloque duro. ¿Quién? La esposa de Danielito con el regalo. Ay, tú sí. Eso no es cualquiera. Cumpleo año. Tenemos el video. ¡Lo tenemos todo! Bueno, vamos a citar Diana y Karina. Hoy celebramos un año más de vida de Daniel Luciano, este extraordinario humorista que hoy junto a nosotros está celebrando su cumpleaños. Ana Karina, ven para acá, mi amor. Ven, preciosa. Porque Ana Karina, ven, mi amor. Samara aquí, por favor. Ana Karina, Daniel Luciano, te trajo un regalo. Un momento, por favor. Un momento, un momento, por favor. Ana Karina, le trajo un super regalo. Tengo mucha ansiedad del regalo. Es que estoy viendo una cajita verde. Ana Karina, ven, 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 por favor. Ven por acá, ven por acá. Vamos a narrárselo a Danielito. Sí, por favor. Entonces... Y una pregunta, ¿cuántos meses de embarazo tiene los...? Daniel, ponte serio. Préstale el micrófono, por favor, a tu esposa. ¡Ay, Dios santo! Y que ella te haga entrega formal del regalo. Vamos a ver qué le trajeron a Danielito. Por el día de tu cumpleaños. Mi amor, no hay nada que no te haya dicho ya. Tú sabes que te amo, que espero que Dios te dé vida y salud, que de lo demás nos encargamos nosotros. Eso es así. ¡Ay, qué linda! Yo... Mi amor, el regalo, mi vida. Aquí está este regalo, este pequeño detalle que tengo para ti. Yo espero que te guste. ¡Abre el detalle! Vamos a ver. Ay, sí, es lo que yo creo. Eso es romo. Así, así. Sí, yo no me estoy poniendo loca. Gracias a Javier de Yuler y por ser parte de esta sorpresa. ¡Ay, Dios mío! Te compro muy todo. ¡Uy, Rale! ¡Uy, Rale! ¡Un reloj! ¡Un Rolex, señores! El Rolex tiene diamantes. Tiene diamantes. Un Rolex de diamantes. Porque todavía lo merece. Me estoy haciendo como si no sabía, pero ya yo sabía. Le acabo de regalar a Ana Karina, a su esposo Daniel Luciano, en Televisión Nacional e Internacional. Un Rolex y el oso para que cuida a Danielito. Exacto. Daniel Luciano, tus palabras, por favor, para tu esposa. ¿Dónde tú te robaste eso? Ahora, esa mujer tuya te ha quedado a la hora hoy. ¡Ah! Daniel, pero habla... Pero Ana Karina... ¡Póntelo, póntelo! Una pata al otro. El ticto, mis ahorros. ¿Te acuerdas? Ana Karina, ¿tú estás bien, amor? No, pero vamos a ver. Lo bueno de esto es que Danielito, para el cumpleaños de Ana Karina, va a empeñar el reloj. Mira, Daniel, si tú le vuelves a regalar a Ana Karina una cartera, Victoria's Secret, yo te voy a dar un golpe. Señores, pero Daniel está sudando, obviamente, porque es una gran sorpresa la que le acaba de dar su esposa esta tarde. Verdaderamente una mujer extraordinaria. Yo creo que el mejor regalo que te ha dado la vida es la compañía de Ana Karina, porque ha llegado a tu vida edificar. Así es. Ha creído en ti como profesional, como en ser humano y en tu proyecto también como humorista. Yo creo que el mejor regalo es ella. Un aplauso, por favor. Un aplauso, roleta. Una roleta. Pero ahora, yo vi un comentario. Señores, la gente sigue como falta de respeto y sí envidioso. Dice que, ni trabajando 50 años en telemicro, él acaba de pagar esas roletas. Ay, no. Señores, esa gente tiene un OnlyFans que produce dinero de verdad. Dinero en dólares, dinero de lo verde. Ellos no tienen necesidad de salir a robar para pagar un rol ni nada de eso. Entonces, esos comentarios, en verdad, si usted no conoce a totalidad las finanzas de otra persona, no quiere venir a dar opiniones, porque queda mal. Pero Daniel graba, ¿verdad? Él es el productor de OnlyFans. Él simplemente graba. Sí, él simplemente graba. ¿Tenía miedo que él fuera talento? Sí. Pero que tú no lo ves como quieras. No se le ve la cara. No, no, ni lo vería. No, a mí me dijeron que él se ve a veces. Interactúa. Ay, Dios del cielo. Una interacción cósmica. Te voy a explicar después en el programa. Él hace cambios. Mira, pero entonces... Sin querer. Él tiene cambios sin querer. Por ahí hay una frase que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. Porque por ahí también salió un comentario donde ella decía que él le había sido infiel. Ah, sí. Y que él había estado con otras chicas y no sé qué. Y esa joven es muy bonita. Se ve muy bien. Sí, ella sabe el chama. Y tienen una relación que aparentemente se ve estable. Pero Daniel, que es un muchacho muy talentoso, yo lo bendigo. No, aquí es el caro. Solamente talentoso, ¿de Daniel? Sí, sí. Atención, Melvin. Es que cuando tú tienes una mujer de ese calibre, que produce más dinero que tú, que te es fiel, que te responde en todas las áreas y te ayuda... Y madre de tu hijo. Me voy más lejos. Una mujer que te aporta en tu carrera, que te suma. Porque honestamente, ella le ha sumado a su carrera. Los dos, se suman los dos. Sí, pero entonces, concha, la una mujer que está dispuesta a trabajar contigo y a construir contigo de de abajo, porque cuando ella lo agarró, él no estaba así. No le pague con infidelidad. No, y más si tiene más seguidores que tú también. Sí. Todos. Yo creo que ella tiene hasta más seguidores. Sí, tiene más seguidores. Y dije que ella le ha descubierto un par de cuernos, pero ella no... Inclusive sabe de quién es... Par de infidelidades. Ajá, par de infidelidades. Que ella sabe los nombres y todo, pero que no le iba a decir para no hacer famosa a la muchacha. Y recuerden... Eso es para que tú veas, es como, perdón, yo he dicho. Mira, mira, lamentablemente. No es el caso, pero quiero decir, es para ser un símil, ¿no? Es que el que es ladrón no roba por necesidad, roba porque es ladrón. Sí. El que es infiel, es infiel no es porque la mujer es fea. Sí. Y porque hay hombres que buscan el curso, es que ella está gorda. Sí. Es que ella siempre huele a ajo cuando llego a la casa. Pero y tú que eres barrigón y ella te quiere. Claro. Y huele a chel, a peseta. Y tú que viene sudado de la calle y ella te quiere. Lamentablemente, cuando el hombre tiene la debilidad de ser infiel, lo es, aun sea una reina de belleza, aun ella sea multimillonaria, aun ella lo mantenga con él. Digo, no es que quiero con esto meterle al bloque al pobre Danielito. No, no, no. Que es una gran persona, pero si eso pasó, una debilidad que tienen muchos hombres, que yo rechazo. Sí, sí, das rodillas. ¿Qué más? He dicho, la infidelidad debería ser penalizada. Sí. Con cálcer. Eso es verdad. Yo lo he dicho. Con cálcer. Pero está demostrado que uno se sana. El día ayer. ¿Y por qué tú te asustaste? No, 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 yo no, yo no te asustaste. ¿Y esto? Pues te abres los ojos, me asustaste. Yo lo he dicho anteriormente, eso también. ¿Va presa? ¿Todos los hombres tuvieran presa? No, pero no. Y algunas mujeres. Y algunas mujeres. Yo soy fósforo de una sola caja. Bueno. Si se penalizara. Esta caja, aquella caja, una sola caja. ¿Qué es el momento? Si se penalizara la infidelidad, el 90% de los problemas que tiene el país se arreglan, para mí, honestamente, porque todos los problemas parten de ahí, que una mujer agarró y arrastró a otra, ¿por qué la arrastró? Sí, por infidelidad. Que un hombre agarró y fue y disparó contra otro, lo agredió, ¿por qué fue? Que una mujer se le fue con todo lo trate. Siempre problemas pasionales. La mayoría de problemas parten por infidelidades, entonces, si se penalizara con cárcel aquí, aunque metamos el 80% del país preso, tuviéramos, nosotros que estamos fuera, tranquilos. Tienes picando más suave. Sí, claro. Bien, seguimos metiéndole al bloque. Y metiéndole al bloque, hay una publicación que hace mi gente de Luminaria, que siempre muy atinados, pero la publicación me llamó mucho la atención porque dice, artistas que han encontrado el amor en extranjeros. ¿Cómo? Y ahí aparece Yailín, ahí aparece Zoe Saldana, ahí aparece Francisca Lachapel, aparece también Eddie Herrera y aparece Nash Labogar. A lo que Nash la responde a esto, ay sí, yo me fui a Argentina a conocer a mi dominicano. Porque yo creo que la idea era, me imagino que aquí hubo un fallo, artistas que fueron a conocer al extranjero al amor de su vida. O que conocieron en el extranjero al amor de su vida, pues puede ser dominicano, como es el caso de David Mahler, que es dominicanísimo. Sí, y él estaba viviendo en Argentina, trabajando allí en Argentina y se encontraron allá, pero eso está bien, qué lindo. Exacto, sí, un beso para todos. Sí, lo que yo no entendí, ¿de dónde es la esposa de Eddie Herrera? Supuestamente es cubana, pero yo no lo sabía. Marta. Sí, de que Marta es cubana. Yo lo sabía, para mí Marta era dominicana. Y que ha habido toda su vida aquí, no lo sabía, pero indagaremos. Miren. ¿Qué más tenemos? ¿Ustedes saben quién le metió el bloque? ¿Quién? El papá de J Balvin. Ay, sí, 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 sí. Yo pensé que era el papá del rap. El papá de J Balvin volvió a recordar. Chacho. Cómo se descarriló la carrera según él, cuando J Balvin grabó con la daña de aquí. Vi eso, vi eso, vi eso. Grabó con la daña, el tema canina, versión popular. Lamentablemente, y el muchacho dice, yo creo, mira, que yo no simpatizo por la canina. Sí, sí. La he atacado mucho a la daña, con toda la razón del mundo. No estoy de acuerdo con su música. Un ejemplo de lo que su música genera y provoca es el concierto que ella hizo, quienes estaban en el público. Sí, sí. ¿Cuál era el tipo de público que te dice? Mira, si ese es el público que vamos a tener en el futuro. Claro. Si ese es el juventud que viene para el futuro, ay, mamacita, devolvámonos y no vayamos al futuro. Dejamos el futuro en el futuro. Oye, el futuro que se quedó allá, ¿entiendes? Sí. Y lo que ellas hicieron en el escenario, te demuestra, reforzó una vez más por qué la crítica. Ahora bien, J Balvin no fue por ella que se descarriló, porque J Balvin pudo seguir grabando y no grabó. Claro. Sí grabó y no pegó. Claro, claro. Tampoco venga toda exagerada, ahora que ya, que la carrera de él se perdió por ella. Recuerden. Según él, una parte del público lo condenó por esa parte. Bueno, él tuvo problemas hasta con las autoridades allá en Colombia que le prohibieron el tema y todo. Pero J Balvin, en realidad, yo creo que los problemas de él personales y que afectaron, por supuesto, su carrera son los problemas de depresión. De salud mental. Ah, sí, sí, sí. Que él ha tenido, de salud mental. Ah, eso podría ser. Eso es lo que ha pasado. Pues yo te voy a poner un ejemplo con lo que pasó aquí con, ¿cómo se llama? Con Bad Bunny. Ajá. Eso se hizo viral en el mundo. Y pasó. Y eso no pasó. Claro. No lo ganó la carrera. No lo ganó ni con eso. Y Balvin incluso lo usó de material en su otra canción. Exacto. Sí. Le dijo, tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. Sí. Pero mira qué pasa, había una magia, tras la carrera de J Balvin, que no nada más era el ángel que él tenía, porque era un tipo carismático, sino también, señores, las letras de las canciones, que se le hacía Fade, y la música se le hacía un productor que se llama Sky. ¿Qué pasó? Sky, como que se le movió, Fade empezó a sus canciones que él escribía, a cantarlas él mismo y a interpretarlas él mismo, y se pegó Fade. Y J Balvin, a través de ese momento como de depresión y cosas, como que no quiso seguir trabajando la carrera, y quedó en un letargo donde ahora, cuando tú te quitas y le dejas de dar música al público, es muy difícil tú volver. Entonces, lamentablemente, después yo diría como tres años sabáticos que él se cogió, volver ahora se le ha complicado, porque él entiende como que no hay lado donde quepa. Además, estos muchachos ahora están muy pegados. Incluso ahora mismo él también lanzó un video, en un video donde él está grabando y parece que va a tener participación de un video musical con él. Michael Jordan. ¿Buscando? Sí, sí, sí. Ojalá que sí. Si es, entonces... Ah, pues ahora te debe pegar, porque Jordan mantiene la magia, Jordan. Exactamente. ¿Me entiendes? Por eso es que Anuel ha sido Anuel, porque Anuel no le baja, Anuel no deja de producir canciones, si no se le pega una, tira otra y tira otra y sigue sacando producciones. Es verdad, desde la cárcel hemos parado. Además de que Anuel, además de que no nos deja de dar música ni un solo año, también no nos deja de dar temas de hablar para mantenerlo como en la boca de la gente, con lo de la novia, con lo de la niña, con lo de la tiradera con Arcángel. Con lo del cabello que se le... Exacto, pero cuando tú agarras, hace como yo iba a Luin, que hasta se quitó de las redes, no subía nada por un año y pico. Nada. Sí, yo creo que el tema de salud mental ahí ha influido mucho. Sí. Yo creo que sí. Le metieron, le están metiendo al bloque, que yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver el video por el novio de la Miss Venezuela. Ay, Dios. La gente, hay gente que la ha criticado. Porque el novio de ella se ve de una edad bastante avanzada con respecto a ella. Ah, porque ella es reina. Pero es que es su pareja. O sea, yo no entiendo que... Ah, entonces tenía que enconderlo. Si lo encondían, los paparossos y los buscaban. Míralo ahí, lo está encondiendo porque ella está consciente. Pero mi amor, como quiere hermano. Como quiere hermano. Es su pareja, es su vida privada. Así es. Tiene derecho como persona. Ni eso. A tener amores con quien le parezca. De la edad que sea. Exacto, de la edad que sea. Eso no tiene que ver. Hay una Miss Universo con un señor mayor que ella. Eso no tiene que ver. Es su vida personal. Es su vida personal. Exacto. Ella lo que tiene que tener es un comporte. Y además, la que tienen... Tienen... Entonces, si una mujer tiene una... Por ejemplo, una reina de belleza tiene un novio de la misma edad de ella. Buen mozo. Sí. Rico. ¿Verdad? Eso va a hacer que ella gane. Claro que no. No, eso no va a determinar que ella gane, mi amor. Ni que haga un buen trabajo después de ganar. Exactamente. Eso no va a determinar... Entonces, igual, no va a determinar que ella gane o pierda el hecho de que el novio le lleve una edad mayor. Son dos cosas. O el físico, la belleza de ella y la inteligencia. Sí. Exactamente. No tiene que ver. ¿Eh? Así es que queda más. ¿Tienes más comido con yuca? No. No, no. Ah, digo, metiéndola al bloque. Tengo un yuca, bloque. Pues seguimos con... Era de show. Perfecto.